Hola, soy Mayón y hoy 2 de octubre, perdón, 4 de octubre de 2019, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Lo he titulado Microsoft Irrelevante. Ahora veréis por qué. El día 2, por eso me he confundido, el 2 de octubre, Microsoft hizo una presentación de todos sus nuevos productos y todo lo que traía nuevo. La verdad es que trajo un montón de productos, algunos de ellos muy interesantes, y la prensa nos ha hecho apenas eco de toda esa presentación. Por eso digo que realmente Microsoft se ha convertido en alguien irrelevante, por lo menos para mí sí. Yo ya cada día presto menos atención a lo que hacen o dejan de hacer, por varios motivos históricos y por la situación actual de la empresa. Bueno, ¿qué presentaron? Lo primero que presentaron fue la Surface Pro 7, pues igual que la Surface Pro 6, básicamente, y poco más. Le han mejorado las tripas, exteriormente son idénticas, le han puesto un puerto USB-C, con lo cual ahora tiene dos puertos USB, el A y el C. A esta no le han quitado la toma de 3,5 de cascos, con lo cual la puedes seguir utilizando con tus cascos de cable o conectando a tu equipo de música. Y bueno, pues no hay una... O sea, es como la siguiente versión. Vale, pues ahora van con generación 10 de Intel. Vale. Luego sacaron el Surface Laptop 3 este. Bueno, pues sí, uno en 13 pulgadas, creo recordar, con procesador Intel y uno en 15 con un procesador Ryzen que dicen que va tremendo. Es lo mejor que ha parido madre después de Jesucristo. Bueno, ¿qué más? Luego presentaron unos auriculares inteligentes inalámbricos que efectivamente, pues según ella va hablando, la persona que la presentó, pues lo recoge los cascos y lo pone como subtítulos en PowerPoint y no sé qué. Bueno, yo... Para que os hagáis una idea de cómo son, por si no los habéis visto, buscadlos. Coged dos tapones de una botella de Coca-Cola Light, de estas que son como blanquitos. Pues si os ponéis esos tapones encima de las orejas, así son. O sea, una superficie circular del tamaño de una moneda de dos euros, que por dentro tiene, pues, el conector para metérselo dentro del oído y te queda como una moneda blanca de dos euros por fuera. Que dicen que eso está muy bien porque es para... Bueno, pues para que tenga controles táctiles y todo un montón de cosas súper interesantes. Feos de cojones. Bueno, luego ya sacaron algo ya, algo más novedoso. Otra cosa es que sirva para algo. La Surface Pro X o la Surface Pro X, sí creo que se llama. Por supuesto, medio centímetro de grosor, 5 milímetros, nada más. Batería para no sé cuántas horas, que ya nos ha explicado Rafa en su podcast Leña al Mono, cómo lo calculan. O sea, irle restando. Se dice que 13 horas, pues ir restando. Con dos puertos USB-C. ¿Y cuál es la gracia de esta Surface X? Bueno, pues que el chip que lleva es ARM. Es un chip fabricado de la mano de Qualcomm, el SQ1. Y bueno, pues parece ser que Qualcomm ya se ha especializado en hacer chips ARM, pero no para un rendimiento de un PC. Entonces ha tenido que meter mano ahí Microsoft para las especificaciones. Lleva una GPU que da 3,2 Teraflops. O sea, vamos, como una Xbox, básicamente, dijeron. Bueno, la pregunta es un poco para qué, ¿no? Pero bueno, ahí la está. Genial. Y bueno, pues lógicamente Windows es un Windows para ARM. Eso ya lo inventaron. Eso ya pagué por ello. Se llamaba Surface RT, Windows RT. Sacaron hasta la Surface RT 2. Yo tuve la 1. Y era una gran idea. El único problema es que, ¿vale? No ejecutaba Software Legacy. Software Legacy es lo que llamamos el software Win32, del API Win32. que eso está funcionando desde el año 95, desde Windows 95. Creo que es el año 94. Y desde entonces estamos arrastrando ese API. Ya han pasado 24 años, ¿eh? 24 años. 95 al 5, 10. Al 15, 20. Y 4, 24. Bingo. Pues, hombre, seguimos con un modelo de programación de hace 24 años que perfectamente hay aplicativos que siguen funcionando, que nadie ha tocado en los últimos 24 años. Cada vez que Microsoft ha tratado de sacar una nueva API, un nuevo sistema de programación, como era lo de las aplicaciones que eran para Windows RT, de la tienda, etc., pues no han tenido éxito. También es cierto porque, generalmente, han hecho unos desarrollos de APIs bastante chapuceros, no han sabido venderlos a los desarrolladores y no han cortado nunca de raíz el Win32. Siempre han pretendido tenerlo ahí. Pues, bueno, señoras y señores, seguimos con la misma mierda. Tenemos un Windows ARM que va a permitir ejecutar, no sabemos qué tal, bien malo regular, los aplicativos Win32. Los que lo han empezado a probar, dice que más o menos rinde como un i3, o sea que bastante, no está mal, porque podía ser peor. Bueno, un i3 que te ha costado, que cuesta, si le metes disco de 256 o de 512, no me acuerdo, vamos, que entre 1.500 y 2.000 euros, el Super Trooper Windows para ARM, para que luego, a los dos años, decidan que eso no han vendido suficiente, o sea que han vendido tres y querían vender cinco, y lo suspendan. Y te quedes tú con la cara de gilipollas que me quedé yo con Windows RT. Moraleja, no te gastes 1.500 euros en eso, porque te vas a quedar a la corta, o a la media o a la corta, te vas a quedar con la cara de gilipollas que me quedé yo con Windows RT. Bueno, no bastante con eso, pues lleva un teclado de estos de tela, alcántara, estos que llevan las Surface, pero es un poquito más profundo, y tiene un huequito, como una especie de hueco, donde metes el stylus, es como una cuna, donde metes el stylus. El stylus cuando lo pones ahí, se pone a cargar, y bueno, puedes cerrar el teclado sobre la pantalla, y se queda dentro el stylus. Vale, muy cómodo, muy útil. Y bueno, el stylus es una cosa plana, lógicamente, porque lo tienes que cerrar, no puede ser redondo, es como un lápiz plano. Antiguamente había lápices de carpintero, así planos. Yo es que soy muy viejo, pero os garantizo que eso no lo han inventado, a hacer los lápices de esa forma me refiero. Y lo que sí me llamó la atención es que la punta es gorda. O sea, ¿habéis visto la pedazo de punta gorda del Apple Pencil comparado con la punta finita que tienen, pues tanto los Wacom de Samsung como los stylus de la Surface Pro hasta ahora? Vamos, y sigue, porque la Surface Pro 7 tiene el mismo lápiz. Bueno, pues es una punta gorda, de hecho, más gorda yo creo que la del Apple Pencil, y me deja pensando mucho cómo eso luego, digamos, escribirá con ello, porque francamente, escribir con algo que tiene la punta casi como de un retulador, pues no sé, muy fino no es. Lo cual además me deja en duda de sobre todo qué tecnología hay ahí, porque yo pensé al principio, digo, coño, ¿será esto medio capacitivo, pero lleva comunicación por Bluetooth como aquellos antiguos Pencil que sacaban para los iPads? Y que bueno, lo del rechazo de Palma lo hacían de vez en cuando gracias al Bluetooth, o no lo hacían, pues no lo sé, no sé hasta qué nivel es la chapuza, pero el lápiz tiene mala pinta. Mala punta de mala pinta, mala pinta de mala punta. Veremos en qué termina el tema. Y bueno, pues ahí podría haber terminado todo sin mayor gloria ni mayor pena, pero sacaron así, como te lo enseño y lo escondo, y luego alguno ha tenido el privilegio de poderlo usar cinco minutos, una cosa que han llamado Surface Duo, que es razonable, son dos pantallas como de ocho, de nueve pulgadas que se cierran una sobre otra. Si imagináis un libro que lo abrís por el medio y una pantalla a la derecha y otra a la izquierda, tal cual. No es que la pantalla se pliegue, como en el caso del Fold, hay una bisagra. La gente se volvió un poco loca con esto porque hizo hace muchos años, muchos años, Microsoft, un proyecto que se llamó Courier, que se lo cargó Balmer, creo al llegar, que era tener dos pantallas y con un lápiz y hacer cosas de trabajo. Bueno, pues parece ser que esto es así, el lápiz es el mismo lápiz plano este horroroso de la X y tampoco lleva, bueno, lleva un Windows, un Windows 10, pero Windows 10 X, que es como una mejora o un añadido que le hacen a Windows 10 para que sea capaz de gestionar esas dos pantallas. Teóricamente, eso abre la posibilidad de que otros fabricantes saquen sus equipos con doble pantalla y sea funcional ese Windows X. Para los que tenéis más años, pues es como cuando sacaron el Tablet PC Edition, Windows con XP, Tablet PC Edition, pues era un añadido, el Tablet PC Edition, al Windows XP normal. Pues esto me pinta un poco muy parecido. Lo que pasa cuando te haces viejo, que ya las cosas te empiezan a sonar como repetitivas. Bueno, el caso que tú puedes tener, hicieron ahí una demo de cómo con el Outlook lo extendían en una sola página y el correo se aparecía en la otra o lo extendías a las dos páginas o lo abrías como si fuera un Tablet o lo abrías y ponías uno como pantalla y el otro como teclado y además viene con un teclado magnético o ahí puedes comprar un teclado magnético que se queda pegado al equipo por fuera y lo giras y lo plantas sobre una de las de las pantallas, ¿no? Y entonces queda pues como una pantalla, o sea, queda como un teclado encima de la pantalla, por encima del teclado hasta la bisagra hay un trozo grande porque no llega a cubrirlo entero que te sirve como track pack o como la barra esta de historias que tienen los MacBooks pues que puedes ahí poner simbolitos y pantallas y vídeos y cositas pequeñas bueno, pues esto lógicamente pues es como de tres dedos más o menos y luego enfrente tienes como monitor la otra pantalla la verdad es que el equipo está muy bien me llama mucho la atención pero al fin y al cabo es Windows y bueno esto están hablando para otoño del 2020 o sea, de hecho lo están mostrando un año antes de sacarlo ¿para qué? pues para que los desarrolladores desarrollen para ese Windows 10X que os repito no deja de ser un Windows 10 normal solo que le cambian el launcher y alguna cosita más o sea, la misma técnica que hicieron con el XP Tablet PC Edition y bueno pues puedes usar tu lapicerito y escribir a mano y todo ese tipo de cosas no está mal y luego por último y ya termino sacaron un teléfono con dos pantallas de 5 pulgadas lo mismo como se abre como un librito dos pantallas de 5 pulgadas puedes utilizar el mismo Stilus también es Surface y bueno esto es la novedad que va con Android no se sabe muy bien si con Android o con Android con una mega capa encima de Microsoft porque lógicamente pues tiene el launcher de Microsoft Microsoft lleva tiempo haciendo muchas cosas en Android y podría haber sacado ya de hecho un Android totalmente customizado de Microsoft porque tiene todas las aplicaciones del ecosistema pues el Excel el PowerPoint el Word tiene OneDrive para sustituir a lo que es Google Drive tiene el Outlook para sustituir lo que es Gmail o sea tiene el equivalente a todas las aplicaciones de Google en Microsoft en Android más un launcher más hasta un programa de gestión de la pantalla de bloqueo o sea tienen todo hasta una tienda de aplicaciones que básicamente instala las aplicaciones propias de Microsoft todo eso va en ese teléfono eso es así porque se ha visto más o menos y bueno pues lo mismo lo abres y puedes con el lapicadito con el lapicerazo más bien escribir y yo que sé pues me llama la atención pues hombre más que el Fold porque con todos los temas que hay que vemos en las pantallas que se despliegan pues están de mala pinta de que eso lo vayan a solucionar algún día pero bueno teniendo la bisagra pues bueno canta o no canta tú la ves y bueno tienes dos conceptos independientes a la derecha e la izquierda o lo tienes todo en frontal y hay una línea en medio que bueno pues que ves ya que sé pusieron varios ejemplos de uso pero tampoco mucho porque ese sí que ni siquiera lo dejaron tocar a los periodistas este se llama Surface Neo y Neo sí no Neo es el tablet y este se llama Surface Duo y bueno pues Duo pues vale es un teléfono que me llama la atención la verdad tiene algunas cosas que no entiendo porque por ejemplo cuando te llamen como las dos pantallas quedan digamos dentro del equipo pues lo tienes que abrir para ver quién te llama lo cual no deja de ser una molestia porque muchas veces coges el teléfono lo miras así por encima y sigues con tu vida ¿no? ni contestas solo le das volumen abajo y tal claro la gente me ha dicho no es que yo lo veo en el reloj bueno pues sí tendrás que tener un reloj porque si no ya me contarás tener que sacar del teléfono del bolsillo lo abres aquello pues se enciende etcétera y entonces ves quién es giras la pantalla hacia atrás porque la puedes poner o sea lo abres como un libro pero sigues abriendo 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 y se queda en 360 con lo cual queda una pantalla por delante y otra por detrás en un tamaño más de teléfono normal y puedes hablar correctamente bueno el caso es que que bien no quizá de todo lo que sacaron lo que más me llamó la atención fue ese teléfono el Surface Neo pues que lleva Windows 10X pues el problema es que lleva como os he dicho Windows 10X el otro como lleva Android pues bueno habrá que ver cómo integra luego con la con el ecosistema de Google si quieres usar el ecosistema de Google en vez del de el de Microsoft pero bueno todo pinta que lo suyo es que utilices el sistema ecosistema de Microsoft con ese teléfono pero lo mismo el teléfono este saldrá en otoño del 2020 y de y en un año puede llover pues cantidad en fin eso es lo que presentó la verdad ni vi la presentación porque es que me resultaba irrelevante insisto tengo el convencimiento de que Nadela quiere quitarse Windows de de las casas entonces pues bueno como tengo ese convencimiento pues ya y como tantas veces me ha decepcionado Microsoft pues que con el Windows Phone con como mató todo el tema de Windows CE que era lo mejor que había para máquinas industriales como mató el tema de Windows RT como ha matado varios tipos de aplicaciones las Metro las APD las Popopo las Tututu las KKK y bueno pues es que ya de hecho lo que haga o deje de hacer Microsoft me viene dando un poquito igual es que no tengo otra forma de explicarlo es la irrelevancia bueno con esa nota os dejo un saludo y hasta próximos capítulos adiós un saludo Gracias por ver el video.